Bien, vamos a seguir hablando de las inscripciones. Hoy comienza. Es por eso que estamos junto a Basilio Pérez Gómez, el director departamental de Educación. Director, inician las inscripciones. Y claro, ahí leíamos un poco que solo deben acudir aquellos que son nuevos. ¿Cómo es esa inscripción simultánea? Que no tienen que ir los padres de familia a hacer colas, como ya estábamos acostumbrados. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, RTT. Ya como en las normas de gestión educativa para este año 2024, ya lo hemos difundido. Por lo cual, nosotros reflexionamos a los padres de familia. Hay algunos de los unidades activas de alta demanda, denominados en el Papaz, aquí en nuestra ciudad de La Paz. Ya han sido inscritos la gestión pasada. Solamente el día de hoy deben ir a ratificar con alguna firma, alguna rúbrica, ¿no? Evitando las filas, ¿no? Eso es lo que se espera los padres de familia. Y también, por otro lado, de la misma manera, unidades educativas que están, digamos, con grupos, con espacios, especialmente para nivel inicial, de niños de 4 y 5 años, deben ser inscritos, ¿no? En la unidad educativa donde exista el espacio necesario y que sea de la misma zona para que no tengan dificultades en el traslado, especialmente por la mañana, ¿no? Entonces, también se sugiere a los padres de familia evitar siempre las filas. No hay que aglomerar, digamos, en las unidades educativas. Eso tienen los directores, ¿no? Hemos incluido los directores en cada unidad educativa para que no puedan tener ese tipo de dificultades el día de hoy. Bien, y para las unidades educativas de alta demanda se hizo un sorteo de cupos. ¿Cómo proceden, en este caso, las inscripciones para el caso correspondiente? La gestión pasada, en el mes de noviembre, se ha realizado, ¿no?, el sorteo de los espacios. Entonces, el día de hoy, el padre de familia debe acercarse a la unidad educativa, confirmar la inscripción, ¿no?, de decir que si su niño o su niña está ya, ya estaba preinscrito, y seguramente hacer un registro, darles alguna firma que corresponde, ¿no? Ya, con eso ya está ya inscrito su hija, su hijo de los papás, sino más que están con niños de alta demanda. Tenemos requisitos esenciales, otros que son necesarios, así también como el esquema de vacunación. Dijeron que tenemos un tiempo todavía para la presentación tanto de la cédula de identidad y también para el certificado de nacimiento. Tendríamos 30 días. Ahora, ¿nos puede explicar un poco por qué no estamos pidiendo también de manera conjunta este certificado de las vacunas? ¿Por qué podemos esperar un tiempo todavía? En la recomendación que se hace a los padres de familia, por ejemplo, no tuvieran el certificado de nacimiento o cédulo de identidad, se debe dar una tolerancia para el director de la unidad educativa durante 30 días hábiles para que pueda encontrar en donde debe ser documento. Seguidamente, por ejemplo, esquema nacional de vacunas para niños de 4 o 5 años, ¿no? Se debe hacer una reprogramación, una gestión por director de la unidad educativa en el centro de salud más cercano que se encuentra en la unidad educativa, ¿no? Y se debe hacer una reprogramación hasta toda esa gestión, año 20 y 24, para que ese esquema nacional de vacunación sea cumplido por el niño o la niña. Entonces, existe esa tolerancia, ¿no? Eso no impide que, si no tuviera, pues el director no puede decirle, usted no se inscribe, ¿no? Igual se inscribe de manera con esa tolerancia, ¿no? Por eso queremos reiterar a los papás y mamás que nos están observando por ese medio de comunicación. Perfecto. Tenemos también habilitadas tres líneas donde los padres de familia pueden realizar cualquier tipo de denuncias en el caso de que existieran cobros. Otras denuncias también que se generan. Sabemos que se aglomeran bastantes padres. Hay otros que quizás han hecho caso omiso a este sorteo de cupos. Y, claro, también van a llegar a las unidades educativas. ¿Cuáles son estas líneas? ¿Cómo van a trabajar? ¿Tenemos quizás que derivar algún interno para poder proceder a nuestra denuncia? Así es. Aquí la dirección del Departamento de Educación, La Paz, ha previsto dos líneas telefónicas que les pueden convivir a los padres de familia si hay alguna problemática. A los 719, 10886. Revitamos la otra línea, 7205-96577. Son líneas de contacto donde podemos hacer las denuncias, tal vez utilizando especialmente en medio de WhatsApp, de manera escrita, para que nosotros podamos tabular los datos y estar respondiendo, atendiendo a todos los padres y madres de familia que tuvieran tarde. ¿Cómo hemos sido con las refacciones en las distintas unidades educativas? Algunas tenían rajaduras, los padres estaban preocupados, decían ahí, con los menores ya en aulas, va a ser mucho más peligroso, el momento de recreo, pueden caer, les puede pasar algún tipo de accidente, contingencia. ¿Hemos ido avanzando ya en este tiempo? ¿Hemos mejorado las distintas unidades educativas, director? En base a la normativa vigente, los gobiernos municipales de todos los municipios, en este caso, están haciendo la tarea, juntamente con coordinación con los padres de familia, en las unidades educativas. Hasta el momento, haciendo una, según el sondeo general, tenemos hasta un 60% que las unidades educativas estuvieran, digamos, en estado de mejoría para poder iniciar nuestras actividades. Falta también el 40% que se está haciendo la gestión mediante las autoridades locales para que eso los gobiernos municipales puedan cumplir con la redacción de las unidades educativas y también, no solamente la infraestructura, sino también el equipamiento almobiliario que se necesita. Porque los niños y las niñas, todos los jóvenes estudiantes el primer día de clases que el 5 de febrero puedan volver así con entusiasmo, con toda la voluntad para poder emprender esta gestión educativa. Director, muchas gracias por su tiempo. Nos ha aclarado mucho el panorama, éxitos en sus funciones y bueno, hasta el 5 de febrero con el inicio de la gestión escolar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, así nosotros hemos compartido con Basilio Pérez, el director departamental de educación. Les voy a seguir mostrando los cuadros para que usted quizás saque un screenshot ahora en la pantalla y lo lleve y bueno, no se olvide de nada. Requisitos e inscripción escolar gestión 2024. El trámite es gratuito, ojo, esto es importante, está prohibido cualquier tipo de cobro a los padres de familia por el registro de los estudiantes. Otro, es únicamente para los estudiantes nuevos que están entrando por primera vez a nivel primario, secundario o para aquellos que cambien de colegio. Ojo, el resto de estudiantes deben ser inscritos de manera automática. de la política. ¡Gracias!